Sí, lo entiendo. Sé que eres afortunado, porque yo nunca tuve una familia. ¿Qué dijiste? Inventé todo. Pero, ¿y la historia de los campamentos con mamá? Nunca hubo campamentos. ¿Y los animales de pelpa que compró en la feria? ¿Y el jugo que derramaste en su alfombra y luego tu amigo imaginario Reggie que fingía que era real? También lo inventé. Nunca se lo había dicho a nadie, pero... Cuando era pequeño, mi mamá... Me dejó en un orfanato. Siempre he estado solo. Bueno, hasta que te conocí. ¿Y no recuerdas nada? ¿Sobre tus padres? ¿Te acuerdas a papá? Un poco. Solo una cosa. ¿Qué? Nada importante. Dímelo. Quizá lo tengo. Salve. Mira si hay desayuno. Apuesto que eran deliciosos. Los mejores. Verdes y muy hermosos. He intentado encontrarla para preguntarle por qué. ¿Sabes? ¿Por qué me abandono? ¿Por qué me abandono? Yo soy de ti. Y me han niyudas. La semana. ¿Por qué me abandono? No quiero lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!